En el lejano reino de Halloween Kingdom, un mundo de monstruos y tinieblas, vivía un joven príncipe que atormentado por una lucha entre la luz y la oscuridad, pronto encontraría su propia identidad. En el lejano reino de Halloween Kingdom, un mundo de monstruos y tinieblas, vivía un joven príncipe que atormentado por una lucha entre la luz y la oscuridad. En el lejano reino de Halloween Kingdom, un mundo de monstruos y tinieblas, vivía un joven príncipe que atormentado por una lucha entre la luz y la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Oye, Winnie, ¿pero tú crees que yo soy tan malo de verdad? ¿Pero por qué? Ah, pues la forma de reírme, pero si yo me río súper bien, mira. A que me río bien, a que parezco buena persona de toda la vida, ¿eh? ¿Cómo que no, Winnie? Oye, pues ¿sabes qué te digo, Winnie? Que ni tú ni nadie puedes cambiar, vea, ¿cómo te has quedado? Dale ahí, candela. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Mira el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, y no lo haré, no lo haré. ¡Arriba, vamos! ¿Dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste tú el culpable, no lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil caudanas suenan en mi corazón, que difíciles, ven, ¡fuerte, fuerte! Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste tú el culpable, no lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Oye, Winnie, yo creo que ya me he hecho bueno de todo. Bueno, sí, tú vete la farda porque es que se te va a caer. Oye, Winnie, que amigos, me lo has pasado bien conmigo aquí. Y vosotros lo estáis pasando bien aquí en Halloween en Porta Aventura. Sí, así me gusta. Vamos a darle un fortísimo aplauso para la increíble, la inigualable y terroríficamente divertida, Winnie. Yo soy Rodrigo y ha sido un placer estar con vosotros. Que disfruten de un día terrorífico en Porta Aventura. ¡Hasta siempre! Vamos, Winnie, vamos a tomaros un poquito. ¡Suscríbete al canal!